Hola, soy Agrippina. Gracias por estar ahí. En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer una bolsa para la compra. A mí siempre me ha gustado usar bolsas que no fueran de plástico desde hace ya bastante tiempo, aunque como ahora ya sabéis que en el súper ya te cobran las bolsas de plástico y llegará un momento en que ya estarán prohibidas y no aparecerán, cosa que viene muy bien para el medio ambiente. Bueno, pues entonces a todos nos viene fenomenal llevar una bolsa, en este caso de tela, llevarlo en el bolso y tenerlo siempre a mano cuando nos surge ir al supermercado. Yo tengo bolsas de estas de grandes superficies que te venden, que son grandes, que las llevo en el maletero del coche, que son grandes, que te caben todo, pero que muchas veces no las llevas encima. Pero una bolsa de este tipo, guardada en el bolso, viene genial. Hace ya unos meses hicimos otra, otra bolsa. Esa bolsa iba en un paquetico metida, pero esta no. Veis esta, os voy a enseñar, que se abre y simplemente se despliega. No la tienes que meter en otro sitio como hacíamos con la otra. Entonces, bueno, pues la otra también era muy chula y era práctica, pero yo creo que esta también, bueno, pues es otro tipo. Veis que lleva un botón y un ojal con la que lo cerramos. Vamos a ver, ahora me diréis, porque está claro, que ahora alguna podría decirme ay, yo no sé hacer ojales, no sé hacer ojales, o no me gusta hacer ojales, o porque voy a tener que ahora ponerle un botón y un ojal, ahora que tú me has recomendado los snaps, que he visto un vídeo tuyo de cómo poner los snaps, y que me compré la para tejo, y ahora coge y te pones a hacer cosas con ojales y botones. Vale. Se puede cerrar perfectamente con un snap. Y si es lo que quieres, es lo mismo. Se cierra, igual, y en lugar de abrocharlo con el ojal y el botón, se abrocha con un snap. Perfectamente. ¿Qué ocurre? Es que a mí me apetecía usar... Es que fijaros qué botón. Mirad, tengo aquí... Estos son unos botones que compré, pues hace ya bastante tiempo, ni me acuerdo dónde, pero años, ¿eh? Hace que los tengo. Son de cerámica, y son, bueno, yo es que los veo, pero preciosos. Preciosos, preciosos. Me encantan. Me encantan, de verdad os lo digo, que me gustan un montón. Me gustan tanto, que es que hasta me ha dado lástima usarlos. Entonces, no sabía también muy bien dónde utilizarlos, y porque me daba lástima. Pero bueno, he visto la ocasión, porque viendo el botón, lo bien que combinaba el color, habría alguno más de estos que me hubiera ido muy bien. Yo la verdad es que creo, este a lo mejor también, y este, hubiera ido bien, pero este es que va, total. Y bueno, pues he visto la ocasión de ponerlo, pero ya digo, ¿eh? A ver si ahora me vais a decir que no voy a hacer cosas con el NAS. Haremos muchas cosas con el NAS, porque la verdad es que es un tipo de cierre súper práctico, y que a mí me gusta mucho utilizarlo, ¿vale? Bueno, también así os doy distintas ideas, porque también hay gente que no sabe, no tiene edad, ni tiene intención de comprarse el aparatejo, con lo cual, me parece muy bien. Hay muchísimos sistemas de cierre que podemos utilizar para hacer nuestros trabajos de costura. Bueno, pues eso. Os he traído, os he hecho este modelo, he hecho el tutorial con este modelo, pero voy a enseñar, que os saco por aquí, no os digo por dónde, porque luego lo pongo donde me da la gana, donde pillo y donde veo que encuadra mejor, entonces no sé si va a salir aquí o aquí. O incluso se va a salir tapándome. Qué bueno, me resigno, da igual. No me importa, no me importa. Bueno, pues vais a ver otra bolsa que he hecho, que la he hecho para una compañera mía del cole, para María Jesús, que me dijo que le hacía falta una, que le... Bueno, le hacía falta, no. Que le vendría muy bien una para el pan. Entonces la quería más alargada. En vez de ser como esta, que es más o menos rectangular, pues ella la quería larga para llevar, porque lo que más compraba habitualmente todos los días, pasaba por el súper y compraba el pan. Entonces, ¿qué le vendría fenomenal? Y yo se la hice. Entonces, las medidas, os las voy a dejar abajo, en la cajita de información, y también las voy a poner en el blog. ¿Vale? En la entrada que ponga en el blog, también las voy a poner. Para que así tengáis las medidas de las dos. De esta y de la otra, porque podéis elegir, podéis hacer una a otra, podéis hacer las dos, o lo que os apetezca. Indudablemente, si os parece pequeña, la podéis hacer más grande. Si os parece grande, la podéis hacer más pequeña. Teniendo en cuenta, como yo ya os digo, lo que se mete de cada lado, pues ya vosotros podéis calcular el tamaño de lo que más os guste, y lo que mejor os venga. Luego probáis a doblarla, y ya está. ¿Vale? Bueno. Pues bueno, hoy, antes de pasar a ver cómo hemos hecho la bolsa, vamos a tener otro capítulo de nuestro diccionario albaceteño español. E.A. 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 Es imposible definirlo en pocas palabras. Puede expresar resignación, cansancio, afirmación, negación. Es sinónimo de vale. Me da igual. Pues ya está. Pues sí. Pues no. Pues eso. Pues qué le vamos a hacer. Cualquier albaceteño o albaceteña que se hubiera estado preguntando si me veía antes, cómo iba a definir y si es que iba a meter en el diccionario la palabra E.A., seguramente diría, menudo trabajo tiene, porque sinceramente es que lo utilizamos para todo. Y entonces lo mejor es que lo veáis con ejemplos. E.A., ya estamos aquí otra vez. E.A., E.A. ¿Por qué le dijiste eso? E.A. ¿Quieres un caramelo? E.A. ¡Qué guapo avión es hoy! E.A. E.A. Que ya quisiera yo salir más, pero que ésta no me deja. Los materiales que vamos a utilizar para nuestra bolsa son dos rectángulos de tela de tela de loneta fina pero resistente de 42 por 45 centímetros. dos tiras de la misma tela de 60 por 8 centímetros. Y otras dos tiras de 15 por 5 centímetros. También necesitamos un botón. Lo primero que vamos a hacer, vamos a coger las dos tiras más cortas, vamos a enfrentar derecho con derecho y lo vamos a sujetar. Vamos a pasar un pespunte por aquí, por aquí y por aquí. Bueno, ya hemos cosido, hemos dejado la parte de arriba libre, porque por ahí le vamos a dar la vuelta. Pero primero vamos a cortar los dos picos para que al dar la vuelta se quede mejor. Con cuidadico, despacito, que es estrecho y cuesta un poco, pero vamos, tampoco tanto. Si hace falta, os ayudáis de algo para ir empujando. Y si se nos quedan los picos un poco metidos, con un alfiler, se pueden sacar muy bien. Vale, una vez que lo tengo así, saco bien y coso por aquí, por aquí, por aquí, le voy a pasar un pespunte. Ya lo he hecho, le he pasado un pespunte y además aquí en esta parte lo he remallado. Ahora lo que voy a hacer, tengo que hacer un ojal. Un ojal a la medida del botón. No voy a repetir aquí cómo hacer un ojal, porque os voy a poner arriba un vídeo donde he puesto un ojal, porque he hecho ya varios con ojales. Tengo aquí mi botón y tengo que hacerlo del tamaño. Lo consultáis si no sabéis cómo hacerlo. Vale, bueno, pues mirad. Ya he hecho mi ojal. Compruebo que mi botón entra perfectamente y lo reservo. Bueno, ahora vamos a coger las tiras largas, que son las que van a hacer las asas de la bolsa. Me voy a la plancha y voy a doblar un centímetro por aquí, otro centímetro por aquí y luego a la mitad. Por aquí. Bueno, lo he hecho con las dos tiras. Veis lo que he hecho, me he ido a la plancha. He doblado y he doblado. Así me facilito ahora la costura. Porque ahora me voy a ir a la máquina y voy a pasar un pespunte al borde por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Veis. Ya las he cosido. Y ya tengo preparadas mis tiras para ponerlas a la bolsa. Voy a coger ahora una de las partes, me fijo, que es la parte de arriba. Tengo que fijarme si tengo dibujo, que esta es la parte de arriba. Y tengo que fijarme en el sentido del dibujo, no equivocarme. Si esta es la parte de arriba, aquí voy a hacerle un dobladillo. Voy a medir dos centímetros, porque voy a doblar hacia adentro dos centímetros y luego otra vez. Así. Lo voy a sujetar con unas pinzas. Yo lo hago así a ojímetro, pero vosotras podéis medirlo si no os fiáis, pero vamos, es muy sencillo. En el otro lado, igual. Fijaros muy bien, como os he dicho, cuál es la parte de arriba. Veis, si yo lo pongo así, así no, porque ahora lo veis derecho porque lo tengo para vuestro lado. No os confundáis. Pero bueno, yo viendo, esta es mi parte de arriba de la bolsa. Lo mismo, mido dos centímetros. Vale, y una vez que tengo los dos, voy a comprobar que si lo he hecho bien, tienen que seguir midiendo lo mismo. Y me voy a ir a la máquina y voy a pasarle un pespunte, primero aquí abajo y luego otro por arriba. Pegado al borde. Aquí pegado al borde de abajo y pegado al borde de arriba. Ya lo tengo. Ya lo tengo. Lo veis, en los dos lados. Bueno, ahora enfrento derecho con derecho. Y vamos a coser la bolsa. Con lo cual, primero voy a sujetar por los laterales y por la base de la bolsa. Empiezo primero por los laterales y luego sujeto la base. Para asegurarme que queda igual. Me voy a ir a la máquina y voy a pasarle un pespunte a un centímetro del borde. Por aquí, por abajo y por el otro lado. También, después de hacerle, voy a remallar todo bien. Voy a pasarle un zigzag. Bueno, ya está. ¿Veis cómo queda? Queda muy limpio porque, claro, es una bolsa que no tiene funda. Y queremos que quede lo más curioso posible. No le ponemos funda porque ocultaría mucho. No tendría sentido porque es una bolsa de la compra. Bueno, entonces ahora, mirad. He remallado también las tiras por abajo, que no lo había dicho antes. Entonces, se me había pasado y las he remallado. Entonces, ahora voy a ver dónde van a ir las asas. Y para ello, mirad, voy a medir. Para que queden a la misma distancia del borde de la bolsa. Entonces, voy a coger un metro, voy a medir. A ver si me equivoco y cojo la tira. Unos 12 centímetros. Más o menos. Aquí me gusta. Sí, son 12 centímetros. A ver, podéis hacerlo como queráis. Como os guste más. Os puede gustar que estén más abiertas o más cerradas. Eso va a gusto del consumidor. Pero si en un lado me mide 12, en el otro tiene que medirme 12 también. Una vez que tengo señalado con alfileres, pues, donde tengo la señal, ¿eh? Veis, pongo la tira, como estáis viendo, y sujeto. ¿Veis? Veis que lo hago, si he puesto el alfiler, lo hago por la parte de dentro. Tanto en un lado como en otro. Me pongo el alfiler. Me voy a ir a la máquina y voy a hacer, mirad, voy a coser haciendo un cuadrado y luego una cruz. Y en el otro la igual. Mirad, ya lo he cosido. Voy a acercarlo para que lo veáis. ¿Veis? Como he hecho el cuadrado y luego una aspa para asegurar que estén bien sujetas las asas. ¿Veis? Por fuera queda muy bien. Prácticamente no se ve por el color del hilo. Pero bueno, ha quedado bien sujeto y han quedado muy bien. Pues, una vez que tengo puesta una, colocar la otra es muy fácil. Porque colocando la bolsa, como estáis viendo, es simplemente ponerlas encima y veo donde tiene que ir para que queden exactamente iguales, una asa que la otra. Y repito la misma operación, los coso exactamente igual. Ya está cosido. Ya tendría mi bolsa lista con esto. Yo tengo ya una bolsa perfectamente. No sé por qué he dicho perfectamente. Es que esa palabra me gusta mucho, de verdad, soy un poco plasta. Bueno, pues ya tendría una bolsa que podría utilizar. Como yo quiero doblarla, para llevarla bien en el bolso, donde la quiera llevar. Entonces le voy a hacer, le voy a poner la tira que hemos reservado antes, para sujetarla. Bueno, entonces, para ver dónde la tengo que colocar, tenéis que doblar la bolsa por la mitad. Y otra vez por la mitad. Y veis el lado que se forma, pues tenemos que medir más o menos cuál es la mitad. Porque voy a colocar esta tira en medio justo. Me aseguro de que esté en medio. A ver. Yo lo voy a medir, pero lo puedes hacer perfectamente sin medir, ¿eh? Más o menos a ojo, ¿eh? Que tampoco hay que... Es necesario que sea súper exacto, pero bueno. Más o menos aquí. Le voy a doblar, ¿eh? Que está en la parte donde tengo el remallado. Que en el otro extremo que no doblo es donde está el ojal, ¿eh? Vale, pues entonces... Lo sujeto aquí... Con un alfiler. Tened en cuenta, el ojal está en el otro extremo, ¿eh? Que es que no os lo he enseñado, no os lo he acercado, pero vamos. No me he dado cuenta, pero bueno. Que lo entendáis bien. Y ahora yo voy a irme a la máquina. A ver que lo sujete bien, que se me ha movido un poquito. Porque tiene que estar bien derecho. Y voy a coser... Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ya lo tengo cosido. Y ahora tengo que ver dónde voy a colocar el botón para poder doblar mi bolsa. La mejor forma de hacerlo es doblarla, ¿eh? Para ver dónde queda el ojal y dónde tengo que poner el botón. Es lo más sencillo. Entonces la doblo, mirad, bien por la mitad. Meto las asas y doblo. Y ahora lo voy a doblar en cuatro partes. Una, dos, tres y cuatro. Cojo la tira que me ha quedado aquí, la paso para adelante. Veo dónde queda el ojal y cojo un alfiler. Mirad, lo pongo en el centro del ojal y aquí es donde iría mi botón. Es muy sencillo. Voy a señalarlo, ¿eh? Aquí, con un alfiler de... Uy, con un alfiler. Lo voy a señalar con un rotulador de estos que se borra. Y aquí es donde voy a coser mi botón. Para coser el botón voy a usar un aparatejo este que compré en Aliexpress, que ya os he enseñado en otro vídeo, ¿eh? Que sirve para enhebrar agujas. Es muy sencillo. Mirad, pongo el ojo de la aguja. ¿Veis? Aquí está el ojo. Lo pongo aquí. Pongo el hilo. Dejando un extremo bastante más corto que el otro. Empujo aquí. Y hago... ¿Veis? Saco el hilo. Y saco la aguja enhebrada. Como dije en otro vídeo que lo usé, esto no es magia, es ciencia. Y es verdad. Bueno, y ahora voy a coser el botón. Y bueno, como esto es muy sencillo, lo enseño, pero lo voy a pasar deprisa. Porque yo creo que... Menos mi compañera Maribel, que dice que nunca ha cosido un botón y que no sabe. Creo que la mayoría de gente sabemos coser un botón. Así que Maribel, fíjate bien, porque es muy sencillo. A una cámara rápida, yo creo, que se ve perfectamente como se cose un botón. Me va a matar, ya verás. Bueno. Ahora ya lo tengo. Ya termina mi bolsa. Vamos a doblarla para comprobar que lo hemos puesto bien. Que si no, oye, siempre podemos descoser el botón y volverlo a coser. Esto ya me lo tengo yo picado del todo, no creáis. Que a lo mejor otras veces os va a costar un poco el doblarlo, el saber exactamente. Que la he doblado unas cuantas veces sin grabar. He hecho un poquillo de trampa ahí. Abrocha bien. Y ya lo tengo. Tengo mi bolsa terminada. La más fashion del súper. Pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado y que os animéis a hacerla. Y como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, también podéis suscribiros a mi canal si todavía no lo habéis hecho. Compartir este o cualquiera de mis otros vídeos por las redes sociales. También podéis seguirme por Instagram. Nos vemos la semana que viene con otro vídeo. Chao. Chao.